muy buenas a todos que tal soy manu de lobby new york y en el vídeo de hoy os traemos la excursión a bird mountain que es un parque estatal que está a unas 2-3 horas en barco de nueva york y ahora que se puede ir desde una excursión organizada que empieza en el muelle 83 el pir 83 de la gran manzana el caso es que el pasado mes de octubre estuve allí con nuestra compañera sabrina y decidimos hacer unos cuantos vídeos unas cuantas imágenes para poder enseñar online en el canal y que así veáis si merece la pena o no hacer la excursión importante tenéis que saber que esta excursión sólo se puede hacer en otoño está restringida en cuanto a la estación pero bueno eso no quita que no merezca la pena vale nada no os entretengo más y os dejo con las imágenes así que dentro vídeo y y Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, pues este era el video que os queremos traer esta semana. Espero que os haya gustado la excursión a Pearl Mountain. Recordad, solo se puede hacer en otoño, pero merece muchísimo la pena. Ya lo habéis visto, los espacios verdes, cientos de cosas que hacer. Son solo, importante también saber que son solo 3 horas allí, es decir, tenéis las 2 horas y media en barco y una vez estéis allí tenéis 3 horas a vuestra completa disposición para hacer lo que queráis en el parque. La verdad que da tiempo de sobra a verlo, a relajarse, a pasear y bueno, es una actividad que merece muchísimo la pena. Vigilad la meteo, vigilad el tiempo, que no os vaya a llover ese día y ya está. Bueno, pues nada, un saludo, soy Manu de Love in New York. Nos vemos en el próximo video.